Hola que tal a todos, su Hurtado2000, continuamos con este Let's Play de NAC Seguimos aquí donde lo dejamos en el anterior vídeo, vamos adelante Recordad que nos estaban, parece como disparando, pero no nos afecta esos disparos Por aquí Vale, me mola esto de que se ponga Estábamos andando en vista, no sé, horizontal Si te vas a poner en vista vertical, está guay ¿Qué son las piedras estas? ¿Vale? Vale ¿Dónde están las reliquias? Salían reliquias por aquí Se veía bastante mal la puerta, me la había saltado Si no es por el detector de esas reliquias Vale Una cueva un poco más oscura Vale, aquí va muy rápido y no se lo he caído por aquí Vale Me mosquea todas las piedras estas Seguro que alguna reliquia, algún artefacto me salta Que se ve muy mal La verdad es que los escenarios, mira, aquí está por aquí, se ve Y el artefacto, bien Pues esta vez yo creo que voy a completar alguno Si no me sale alguna piedra, claro Espérate Vale, una piedra Muy bien, para coger otra, ¿eh? Para cojo Vámonos Os iba a comentar que los escenarios Del juego, la verdad es que Son muy simples Pero me gustan Están bastante bien además porque son Vale Decía, son muy simples Pero me gustan porque son muy variados Vamos a estar en un bosque En unas cuevas Ahora estamos en una especie de volcán O sea, no se repiten En el desierto Y la verdad es que está muy bien Está muy chulo Esto el fuego seguro que quema No quiero ni comprobarlo Por cierto, me están tirando bombas Vale El fuego quema, seguro O sea, no quiero ni comprobarlo No me hace falta Hostia A mí me va a venir por aquí Vale, da lo mismo Da la vuelta Oye, qué chulada este escenario La verdad es que me encantan, ya digo Son muy sencillos Pero están muy bien Y este sobre todo también Es la otra ¿Qué era? Oh No No me mates Tenía un artefacto Ah, vale Ese es el artefacto que tengo Eran cristales lo que he roto Habéis visto Y me ha dado reliquias Claro Las reliquias te dan algo de vida Aparte de crecer Hostia Eh, de aquí hay una puerta Eh, otro artefacto Venga, va, va Un artefacto Quiero completar algo Joder Joder, con las piedras Y la cojo porque no la tengo Knack puede recoger piedras solares De los enemigos derrotados Vale Tengo unos cuantos Unos cuantos artefactos De estos Creo que son Creo que tengo Perdón Eh Peso 4 Hostia Eh Me da Ya Me ha caído la bomba En todos los morros Vale Mira dónde salgo Qué bien Se había esquivado Vale Venga Hola Nack y sus puntos de control Eh, aquí hay humo Si os reviento corriendo así No me hacéis daño Bueno, esto se supone que está bien Vale Así que nos palamos Lo de las bombas Es que me da por culo Cuando tengo que saltar a un sitio Me están tirando bombas Toma Ala A ver A ver Cabe aquí Ahí están Ten 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 Hay que ir Hay que ir Por ahí Hostia Mago Nack Uff Nack Azul De hielo, ¿no? Solo de hielo Guay Me da Uy, que me repalo Me iba derritiendo o no me derrito Creo que no Creo que no Toma Si no va a ser Vale Nada No hay por aquí Nada Aquí Me pongo todo gordo De hielo Eh Al poco, ¿no? Como mola Eh Cuando voy Esto gordo He echado aquí Con el hielo Que es que reviento Que da gusto A ver No hay ningún No aparece No, mierda Me he caído En la lava Y se me ha quitado Todo el hielo De golpe Escalará Sí Aquí habrá más hielo Dentro Podría haber llegado Lleno de hielo Grande Y mira Aquí la quedó Oye, las reliquias Que pesa ¿Se quitan esas reliquias De ahí? Me parece un juego Ahora mismo Final Fantasy ¿Es que sí? Que parece que vas a entrar aquí Y te vas a pelear Vamos a entrar aquí Vamos a ver Ah, que me rebalo Vamos, avanza Vamos Se iluminan Por esto Por los hielos Pero no puedes coger Vale Vale Como mola Cuando eres grande Las hostias que metes Aquí no es la última Creo que había una puerta A la derecha Pero No lo vemos con ella Uy, se ha ralentizado El juego se ralentiza Cuando Bajan los frames Mazo Cuando hay muchas En pantalla también Eh, que me da Hostia, que hostias Hostias Hola Les han hecho falta Dos cáteres Dos cáteres han hecho falta Uno del robot Bum Y otro No sé cómo he hecho Me habían disparado O algo, ¿no? Qué hostia he mandado Voy probando todas las puertas Eh, ahí están los amigos Aquí Como mola, ¿no? El templo Capítulo 11-2 El laberinto ¿Quién construyó este sitio? No hay guardianes Es demasiado evolucionado Esto lo han construido Un Vale Me tenía que dar Aquí no hay nada que romper Bueno, antes de avanzar Justo lo voy a dejar aquí En este momento Que se me acaba el gameplay Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Nos vamos acercando Al final Cada vez más interesante El juego Cada vez muestra Mejores escenarios Además Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre Darle a like Favoritos Y comentar Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao